El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha alertado este martes de que los nueve primeros meses de 2016 han llegado por mar a Italia más niños sin acompañante que en todo 2015. Una cifra récord de 20.000 menores. UNICEF ha contado que mientras en 2015 el 75% de los niños viajaron solos, este año son más del 90% los menores no acompañados. Ha aumentado el número de niños que vienen de Egipto, aunque la mayoría siguen viniendo de África Occidental, ha señalado. El equipo de UNICEF, desplegado sobre el terreno, ha avisado de que la situación de los niños migrantes y refugiados en Italia es cada vez más desesperada y ha asegurado que el sistema de protección infantil italiano está desbordado. UNICEF ha contado como ejemplo del drama constante de vida y muerte en el mar el caso de una mujer nigeriana que ha quedado en estado de shock después de ver cómo sus dos hijos de tres y cuatro años se escurrieron de sus brazos y se ahogaron cruzando el mar desde Libia.